Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de taller de investigación 2, Ciencias de la Salud. Hoy vamos a desarrollar el eje temático planteamiento del problema de investigación. Plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando tres elementos, objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de esta. Los tres elementos deben ser capaces de guiar a una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica. Asimismo, plantear el problema de investigación es redactar y describir el por qué es un problema, considerando datos como son causas, síntomas, diagnósticos, características, datos estadísticos, cambios importantes encontrados sobre tu tema de investigación. Asimismo, terminará redactando la pregunta de investigación, para luego redactar los objetivos y justificar el por qué de la investigación. Los objetivos y preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Los objetivos establecen qué pretende la investigación. Las preguntas nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación y la justificación nos indica por qué debe hacerse la investigación. Los criterios principales para evaluar el valor potencial de una investigación son la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Ahora, iniciemos el desarrollo de la investigación propuesta siguiendo las pautas establecidas según la metodología de la investigación. Estimados estudiantes, asimismo, es importante recordarles que ustedes tienen ya aprobado su proyecto de investigación y tienen una matriz de consistencia que es un documento de suma importancia que nos permite verificar la relación y coherencia entre todos los elementos de la investigación. Asimismo, es importante que ustedes inicien ahora el desarrollo de su investigación teniendo en cuenta que ya tienen aprobado y como pueden ustedes observar en su matriz de consistencia que viene a ser un resumen de todo su proyecto donde está establecido el título, el problema general, los específicos, el objetivo general, los objetivos específicos, las hipótesis, las variables con sus dimensiones, sus indicadores, en lo que es metodología, el tipo, diseño de investigación, población y muestra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con la asignatura, vamos a empezar ya este proyecto a desarrollar. Asimismo, ustedes en su proyecto han tenido plasmado en el último capítulo que viene a ser su cronograma de actividades y el presupuesto. Entonces, en esta asignatura vamos a empezar nosotros ya a desarrollar esta investigación en función a la calendarización de actividades con las fechas establecidas. para iniciar con el planteamiento del problema de investigación es importante que ustedes puedan tener en cuenta los aspectos que voy a explicar en estos momentos. Vamos a hacer el desarrollo y aplicación de proyecto de investigación. Ustedes ya tienen un plan de investigación aprobado o llamado también proyecto de investigación. Resultado de la asignatura anterior que ha sido desarrollado bajo un sílabo donde se ha dividido por cuatro unidades, como ustedes pueden observar en la imagen. Han tenido una primera unidad que viene a ser el planteamiento del problema, la segunda unidad que ha sido el marco teórico, la tercera unidad la metodología y la cuarta unidad lo que vienen a ser el cronograma y presupuesto. Asimismo, la asignatura de taller de investigación dos ciencias de la salud tiene establecido también en cuatro unidades. Estas cuatro unidades nos van a permitir a nosotros elaborar ya el informe de investigación. En otras palabras, vamos a hacer el desarrollo de la investigación que tiene la primera unidad del planteamiento del problema, las hipótesis y las variables, la segunda unidad del marco teórico y la tercera unidad la metodología y resultados. Estas tres unidades son similares a las anteriores. La cuarta unidad sí es una unidad que tiene contenidos nuevos. ¿Por qué? Porque está orientado a la presentación y la sustentación ya de su trabajo de investigación. En otras palabras, nosotros lo que vamos a hacer es ya ejecutar ese trabajo de investigación. Asimismo, es importante tener en cuenta que este desarrollo de investigación va a tener como producto un trabajo de investigación que va a ser sustentado al término de las 16 semanas. ¿Sí? Y también va a ser un procedimiento que ustedes tienen que realizar para poder obtener el grado de bachiller. Entonces, es importante que ustedes trabajen con el rigor científico y establecidos también por la Universidad Continental bajo los lineamientos de investigación y el reglamento de investigación, que ya vienen establecidos y están publicados en el aula virtual. Como ustedes pueden observar, el informe de investigación va a consistir en cuatro capítulos. El capítulo uno, que es el planteamiento del estudio, que involucra el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la justificación e importancia de hipótesis, la descripción de los variables. El capítulo dos es el marco teórico, los antecedentes del problema, las bases teóricas, la definición de términos básicos. Y el capítulo tres es la metodología, estableciendo el método, el nivel y alcance de investigación, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumentos de recolección de datos. Estos tres capítulos ustedes ya lo tienen en su plan de investigación. Lo que tienen que hacer ahora es darle cuerpo a este trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque ya es un informe de investigación, ya no es un proyecto. El proyecto ustedes posiblemente han presentado 15 hojas, 18 hojas o quizás hasta 20 hojas. En cambio, ya su trabajo de investigación va a empezar a tomar el rigor científico, va a tomar en cuenta ya aspectos mucho más puntuales. Vamos a hacer un trabajo mucho más minucioso, por ejemplo, en el marco teórico, donde ustedes van a establecer quizás algunos antecedentes más. Las bases teóricas la van a desarrollar mucho más minucioso, considerando las dimensiones que ustedes han establecido en su operacionalización de variables. El único capítulo nuevo que ustedes no tienen información todavía viene a ser el capítulo 4, como ustedes pueden observar, que viene a ser los resultados y discusión. Entonces, es aquí, en este capítulo 4, van ustedes a empezar a hacer la presentación de sus resultados, el análisis de sus resultados, la discusión de sus resultados y, asimismo, hacer la prueba de hipótesis, para posteriormente redactar las conclusiones y las páginas preliminares. ¿Bien? Entonces, nosotros, a partir de esta clase, vamos a empezar a trabajar el capítulo 1, que viene a ser el planteamiento del estudio. No vamos a empezar de cero porque ya tenemos elaborado nosotros nuestro planteamiento del estudio. Lo que vamos a hacer es quizás darle un poco más de cuerpo, de agregar algunos datos más relevantes y empezar a redactarlo ya bajo el nuevo formato que viene a ser establecido para un informe de investigación. Ahora, iniciemos con el desarrollo de los ejes temáticos de la primera unidad. Planteamiento del problema de investigación y formulación del problema, objetivos y justificación. Según Carrasco menciona que la fundamentación del problema es una estrategia metodológica dirigido a presentar fáctica y técnicamente el problema de investigación, de una forma tal que sea fácil y posible resolverlo. Es decir, debe orientar y guiar la correcta formulación del problema, la prueba de hipótesis y el logro de los objetivos de investigación. Para plantear un problema significa exponer todas las razones por las cuales se considera un problema. Todas estas razones se llaman argumentos y cada uno de ellos tiene que estar fundamentado en el conocimiento científico previo. Asimismo, la formulación del problema viene a ser las preguntas o las interrogantes que nos planteamos sobre lo que queremos saber. Tener en cuenta para mejorar o ampliar su planteamiento del problema de investigación que ustedes están desarrollando bajo el tema elegido. Según Vara, afirma que plantear el problema significa delimitar la idea inicial e introducirlo en un contexto científico. En otros términos, consiste en delinear las interrogantes específicas de la investigación mediante su argumentación científica. La argumentación científica no es otra cosa que la presentación lógica de una idea basada en hechos o conocimientos ya aceptados. Es importante tener en cuenta la delimitación del problema, considerando aspectos de espacio, tiempo y población involucrada. Asimismo, establecer el planteamiento del problema, pues nos permite definir brevemente el tema que se investigará. Cuando nosotros establecemos el hecho de definir el tema que se investigará, es específicamente hablar sobre él directamente. Es importante que el planteamiento del problema empiece con una breve introducción sobre el tema que se ha elegido. Esto implica definir el tema central de interés de la investigación. Luego, debemos ubicar el tema en el contexto del problema. El tema puede ser muy amplio y tener distintas dimensiones. Es necesario delimitar el problema en el espacio, tiempo y concepto. Se sugiere contextualizar en el ámbito internacional y luego nacional, basado en referencias de estudios tratados. También es importante tener en cuenta que debemos mencionar los problemas abordados y los que no han sido abordados, los cuales son el punto de partida de la investigación. Explicar el por qué es un problema, el que se ha elegido, qué efectos perniciosos está produciendo o podrían producirse, si no se soluciona. Describir con sencillez, pero con contundencia. Es importante hacer referencia a algunos estudios sobre el tema, argumentando el problema basado en el conocimiento científico previo. Por eso, no hay que dejar de referir autores o investigaciones con datos que son evidencias que nos van a permitir mostrar existencia de problemas de investigación. Asimismo, debemos indicar lo que se pretende realizar. En esta sección, se debe de precisar el propósito del estudio. Planteamiento de problema y formulación de problema de investigación. El planteamiento de problema es exponer todas las razones por las cuales se le considera un problema, considerando elementos como explicar el problema, explicar sus causas, explicar sus consecuencias, explicar las posibles soluciones. Asimismo, explicar en qué consiste el problema y por qué es importante realizar esta investigación y por qué es conveniente esta investigación. Ustedes pueden utilizar la técnica del embudo, redactando de lo general a lo específico o considerando datos internacionales, nacionales y locales. En ciencias de la salud podemos partir como, por ejemplo, organizaciones, datos muy relevantes de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Luego, bajar a lo que es a nivel nacional, el minsa. Podemos ser luego a la direza y finalmente a nivel local. Asimismo, la formulación del problema viene a ser la presentación oracional del mismo, es decir, es la reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Asimismo, Tamayo nos manifiesta que es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población. La formulación del problema se precisa por medio de una pregunta delimitando en cuanto a espacio, tiempo y población. La pregunta de investigación representa en el qué de la investigación. Orienta hacia una respuesta acertada, objetiva y pertinente. Contiene la variable o variables de estudio, con relación al nivel o alcance de investigación. La formulación del problema tiene una estructura, considerando la indagación, que viene a ser la interrogante inicial. Segundo, considerar la unidad de análisis, que viene a ser a quién se va a investigar o qué se va a investigar. Y tercero, vienen a ser las variables, son aspectos o características relacionadas a la unidad de análisis. Finalmente, tendremos redactado el problema general y los problemas específicos. Objetivos de la investigación. Una vez planteado el problema, es necesario formular los objetivos de la investigación, lo que es de gran relevancia en el proceso de investigación, porque orienta las demás fases del proceso. Determinan los límites y la amplitud. Permiten definir las etapas que requiere el estudio. Sitúan el estudio dentro de un contexto general. Los objetivos vienen a ser propósitos o fines que se pretenden lograr a realizar la investigación. Existen objetivos general, que responde al título y al problema de investigación. Y los objetivos específicos conducen al problema o al objetivo general. Objetivos de la investigación señalan lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Los objetivos son imprescindibles, ya que indican lo que se espera de la investigación y definen la forma en que se alcanzará el resultado. Plantear un objetivo es determinar la meta a la que se aspira llegar mediante la investigación. Las cualidades de un buen objetivo son tener claridad y precisión, estar dirigido a los elementos básicos del problema, ser mensurables y observables, seguir un orden lógico o metodológico, estar expresados en verbos en infinitivos. Los objetivos contienen un verbo en infinitivo que indica la acción que se va a realizar. Ustedes pueden observar en la imagen los verbos para redactar objetivos de investigación según la taxonomía de Bloom. Tenemos verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos. Justificación y viabilidad. Según Portilla, citado por Carrasco, afirma que al justificar la tesis, el investigador ofrece una prueba convincente de la razón por lo que se lleva a cabo a plantear para que lleve a efecto un problema de investigación que demanda en general esfuerzo, tiempo, dedicación y sacrificio. Asimismo, la justificación puede tener varias clasificaciones. Una justificación práctica, específicamente que refiere a que el trabajo de investigación servirá para resolver algún problema práctico, es decir, resolver problemas que es materia de investigación. La justificación teórica, o también llamada científica, se sustenta en que los resultados de la investigación podrán realizar o incorporar el conocimiento científico y además servirán para llenar vacíos o espacios conocitivos existentes. Una justificación doctrinaria. Hablamos de justificación doctrinaria si con los logros de la investigación se modifican, cambian o consolidan concepciones. Una justificación metodológica si los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos diseñados y empleados en el desarrollo de la investigación tienen validez y confiabilidad al ser empleados en otros trabajos. Asimismo, permiten resultados eficaces y de ellos se puede decir que pueden estandarizarse. Entonces, podemos decir que tiene justificación metodológica. Así mismo, es importante evaluar la viabilidad de la investigación. El por qué, para qué, qué aporte práctico, el aporte teórico y los beneficiarios. Cuando realizamos un proceso de verificar si es viable la investigación, tenemos que ser realistas. Se puede llevar a cabo esta investigación, cuánto tiempo nos va a tomar realizarlo, qué tiempo nos va a llevar a desarrollar esta investigación, si los recursos financieros son los más pertinentes que yo estoy considerando, o quizás no está dentro de mis posibilidades. Evaluar la cantidad de recursos humanos, materiales, la accesibilidad de aplicación, contar con información. Entonces, si nosotros evaluamos estos aspectos de viabilidad, tranquilamente podemos asumir que la investigación puede desarrollarse con normalidad. Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final. Vamos a considerar aspectos de la teoría a la práctica. Pongamos en práctica, valga la redundancia, el planteamiento del estudio. Hay que redactar describiendo y explicando el problema de investigación según las pautas establecidas en la teoría. El problema ha de ser definido operativamente, formulándose la pregunta. Los objetivos deben expresarse con claridad y deben ser susceptibles de alcanzar, exponer las razones de estudio, el para qué o por qué, explicar la conveniencia y los beneficios que se derivan de la investigación. Asimismo, estimados estudiantes, ya sea de manera individual o en pares, desarrollar el primer capítulo, redactando el planteamiento del problema, la justificación y la viabilidad del trabajo de investigación, siguiendo las pautas establecidas en la guía de investigación de la Universidad Continental que está publicada en el aula virtual. Asimismo, recordarles que para la parte práctica, o sea, en las horas prácticas, ustedes deben llevar ya avanzado el capítulo 1, el planteamiento del problema, la formulación del problema, problema general, los problemas específicos, objetivo general, los objetivos específicos, la justificación de la investigación. Asimismo, posiblemente ustedes digan, ya lo tenemos, si ya lo tienen ustedes en su proyecto, lo que tenemos que hacer es revisarlo, verificar, y lo que sí creo que es pertinente el planteamiento del problema, hacerle quizás algún agregado, si tienen todavía información relevante, podrían agregar al planteamiento del problema. Sin embargo, su formulación del problema, los objetivos me parece que podrían tener todavía la oportunidad de darle una revisión y conjuntamente con el docente poder validar para poder quedar concluido el capítulo 1. Entonces, estimados estudiantes, hagamos una redacción final del capítulo 1 del trabajo de investigación, considerando las pautas establecidas en la clase. Bien, jóvenes estudiantes, hemos llegado al final de la clase con las siguientes conclusiones. El planteamiento del problema viene a ser la exposición de todas las razones, el porqué del tema de investigación, las razones, el porqué es un problema. Asimismo, redactar teniendo en cuenta la técnica del embudo con datos internacionales, nacionales, datos del ámbito local, considerando signos, síntomas, causas, pronósticos. También redactar el planteamiento del problema por medio de una pregunta, que es la formulación del problema. Tendremos el problema general y los problemas específicos para luego redactar los objetivos. Entonces, definir brevemente el tema que se investigará, ubicar el tema y el contexto del problema, mencionar los problemas abordados, los que nos han sido abordados, los cuales son el punto de partida de la investigación. Asimismo, referir algunos estudios sobre el tema, indicar lo que se pretende realizar, redactar los objetivos con un verbo infinitivo orientado al logro de un nuevo conocimiento, según la taxonomía de Bloom. Tener en cuenta cuáles son los verbos para redactar objetivos generales y cuáles son los verbos para redactar los objetivos específicos. Asimismo, redactar la justificación exponiendo los motivos que merece la investigación. Bien, jóvenes estudiantes, recordarles que ustedes tienen publicado en el aula virtual recursos para poder ser revisados antes de asistir a la clase síncrona que viene a ser las horas prácticas. Bien, me despido y, bueno, los espero en la próxima clase. Gracias.